Buenas, ¿qué pasa tatico? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Takers vuelven los mejores, chicos, nuevo clásico ¿Por qué he traído esta reacción? Pues porque vuelven los mejores Mañana a las 9 y media, una de las entrevistas que más ganas tenía de hacer Desde que yo me abría el canal, bueno, entrevistas, charlas Me gusta llamarlo entrevistas porque como yo no soy periodista Tampoco me voy a flipar demasiado, pero bueno Mañana charlita con Israel B, después de que haya sacado Su nuevo disco, El ejército de un hombre solo Y pues nada, digo, ¿cuál traigo? He dicho, joder tío, este tema, el de vuelven los mejores Es súper mítico, hermano, es súper mítico Y me trae muy buenos recuerdos de una época bastante chula Pongo un poco en contexto Corredores de Bloque se disolvió De Gómez, se juntó con el Calais y con John Biff Crearon Purgan con Steve Link de productor Y pues nada, se pegaron Y pues supongo que esta peña dijo, joder brother Aquí nosotros también podemos hacer algo Podemos también, si nosotros hemos estado aquí desde siempre Entonces pues volvieron a juntarse Takers Que antes se llamaban Corredores de Bloque Es decir, volvieron a juntarse algunos de Corredores de Bloque No todos Y se cambiaron el nombre a Takers Que era como Ladrones Que de hecho, en la entrevista con la Escuitalia Que también os la podéis ver Me dijo que el nombre venía efectivamente De la famosa película De Ladrones Y ya está Pues eso, 2015 Se había pegado Purgan Ya pues esta gente también Intentó Pues eso Intentó ahí volver a juntarse Pero yo es que Supongo que juntar tantísima peña En tantos proyectos Pues no era tan fácil Luego también se juntaron todos En plan Takers y Purgan Hicieron los alemanes Que ya traje Unas cuantas reacciones Que os gustaron mucho Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo Como la de no es por el dinero Y eso Y Luego Pues se volvieron a disolver Hasta el día de hoy Que según Marco Italia Este año Saca un nuevo disco Los Takers No lo sé Ojalá que sí Ojalá que sí Es palabra de Marco Que me dijo también En la entrevista Anyway Mañana Entrevista en Twitch 9 y media Con Israel B Y nada Vamos a darle a esta averigurreación Que además me la habéis pedido mucho De hecho acabo de poner Una barra en el Twitter Que a la peña es que le encantan las barras Las barras míticas Le flipa a la gente O sea, literalmente En 5 minutos 100 likes Sígueme, anda Abajo dejo mis redes sociales Takers Vuelven los mejores Sean Beats Vamos a darle A ver qué tal Ah, bueno, 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 bueno Una cosa que se me había olvidado Antes de empezar la reacción Esta camiseta La del canal La podéis conseguir, ¿vale? Mandadme un DM al Instagram Y hacéis ahí el pre-order Me queda menos de la mitad De lo que voy a sacar, ¿vale? O sea, luego no me digas ¿Cuándo vas a sacar más ropa? No sé qué Esta camiseta En blanco y en gris Y dos modelos más Guapísimos Uno que pone detrás Pasan cosas Y otro con un gato Increíble ahí en la espalda ¿Vale? Que luego siempre me escribí Hermano ¿Cuándo vas a sacar más ropa? Más merch Más no sé qué Más de tu marca Pues mira Ahora tenéis la posibilidad Ya está Ya no me enrollo más Taker Vuelven los mejores Porque vuelven los mejores Hermano M. Rami Que fue de los que crearon Corredores de Bloque Cuando se ponía ya rapea En modo Klingon No había quien lo entendiera Te lo juro Llevo desde que escuché este tema Intentando descifrar ¿Qué coño dice En esta primera parte? Hermano Te lo digo de corazón Si alguien lo ha podido descifrar Y me lo pone abajo Súper agradecido Todas las minas van con followers En los calabos No sé No sé bro Te lo juro Pero está guapo Porque el tío Es súper buen rapero Pero hermano Se ponía ya rapea Con su jerga Con su movida Con su no sé qué Y a mí por lo menos Me gustaba bastante Esa sí Esa sí La he pillado Esa sí la he pillado Todos los calcetines Tienen gato encerrado ¿No? Por donde lleva La droga Y dice Todas las zapatillas Y los cordones Y los cordones Los calabos Porque cuando entra un calabozo Te quita los cordones Para que no te ahorques La playera Sin cordones En los calabos Entrando con los guantes Y con un pati maleando Si humilde Si quieres tener el mando Todos saben la verdad No tires de mi cuándo Veas Soy peligro Casi al lado Como hablando Pero en verdad La Jolly Johnny Te está matando Te pone music Porque crees que está volando Te pone gangster Porque crees que está volando Ahora me toca pasar Voy a no sé cuánto No sé que no para vosotros Siempre andáis tratando Y ahora viene Una de las mejores barras Para mí De la historia del rap español Para mí, ¿vale? Esta barra me parece Increíble Ahora Bro Robé la playstation 1 En una caja de galletas Die años después Sony me paga por las letras Ol Vi Da Te Olvídate Pero es que luego la remato Dice Le vendí un disco 20 Y lo dejo claro Pero antes de El mismo día que lo cobré Ya me lo había gastado Gangster As Fuck A ver, ahí Aquí yo ya creo que ya Veían que lo habían timado ¿No? Con lo de El contrato del disco Y todo eso Porque pues A él mismo lo está diciendo Les dieron 80.000 20.000 Para cada uno Eso es una miseria ¿No? Bueno ¿Sabes? Por lo menos lo decía Le sudaba la polla Se reía Dice El mismo día que lo cobré Ya me lo había gastado Ya está Barra tete Por eso sigo trabajando Y voy a ir a tu concierte A cobrarte mi mitad Si no eres de los nuestros En mi negocio Loco Pídeme permiso Si quiero te pegas Si quiero te vuelco al piso Y esta barra hermano Era en la época Que pues Él decía Que el que se metiera En ese tipo de música Da el trap Que le debía dinero Y que Tenían que pagarle De hecho ¿Cuál fue la entrevista? En la que hicieron Con el tío Ese de las barbas De Vodafone Que me cae fatal El tete En ese Dice Le dice Bueno bueno Que sepáis Que todo el que se meta a esto Es mi hijo Y me debe dinero O sea Todos me debéis dinero No sé Que aquí era la época Que tenían Vif con De La Fuente A ver No sé si os acordáis hermano Aquí Tenían Vif con De La Fuente Pero De hecho En este año En el recopilatorio Ese En la sesión Esa que hicieron Para el sonar Lo primero que dicen De La Fuente de Chivato Me debes mil euros No sé qué No sé cuántos Buah Qué recuerdo Loco Qué recuerdo Claro Es que yo Ni me acuerdo De que me acuerdo De esto Pero ya me pongo A escuchar los temas Y ya Me va saliendo La info Buah Letal Como fucking Huele en picho Yo te he dado vida Cuando quieras Te la quito Esto lo hago Por el barrio loco Y lo con decoro Viva los Federico Frialgarroco Llamas Llamas a tu mamá Estamos quemando tu casa Prendiendo fuego Tu ganga Tus medias titas En magma La merda ya arranca De boca Donde tengo Dos mis negros Que no son de aquí Saltaron la valla Todos hacen chito No cuentan batalla Pues yo como diciendo Que los que no han nacido aquí Pues han venido Pues saltando La valla de Melilla Bro Esta entrada Me parece súper dura Y la parte del irra Es súper buena también Barrón Barrón Tengo una barra Y ahora viene una barra Que me encanta También También Ahora viene una barra Que me encanta También Loco Tengo una puta Que la puta Es muy puta Quiero hacerme un hijo Aunque ahora Esté en la chusta Tengo una puta Que la puta Es muy puta Quiero hacerme un hijo Aunque ahora Esté en la chusta Pero What the fuck What the fuck Tete Venga Buah Y ahora entra el caballo Y ahora entra el caballo Tete Hermanos Mucha gente como que decía Joder el caballo No sé que no pega nada Te juro que me parece De los tíos Que mejor trap Han hecho En este país Te lo juro Caballo de rally De hecho El tema de Si Me denunció Y que Voy a 200 Si no tengo carnet Soy el caballo Y ya tú sabes Que lo que La muy puta Me dejó sin un clavel Ese Lo voy a traer a clásicos No sé Dentro de poco Y me parece De los putos Mejor este Además O sea Así En general Ah no Que Ahora venía El del marco Vale 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 Y luego el del caballo Marcha atrás Para lucir mi Pedro Gómez Con las mangas quitas Sabes de lo que cuento No te acabas de enterar Lo del Pedro Gómez Con las mangas quitas Era un tipo de abrigos Que era Super madrileño O sea Super típico de allí Como rollo Norfei Así puffer Esa barra es super madrileño Mira y esta sudadera Hay referencia a cool G rap Hay referencia a cool G rap Que es como uno de los padres Del Gijóz Y esta sudadera Que pone Hermes Pirris Era una marca Como que hizo de Gómez Que en vez de poner París En las marcas Sabes Hermes París Céline París Él puso Hermes Pirris ¿No? Porque como que Se llamaban A sí mismos Pirris Pirris con swing Buah loco Que pila de recuerdo Tete Y ahora entra el caballo Y ahora entra el caballo Con un trozo increíble Bro Habla como de que ha estado Tres días en el calabozo Dice Escuchando Takers por la rejilla Por lo mejor le ponen El móvil por ahí Dice Y fumando por la pajita Bro Bro Es que tío Este chaval Era super real No puedo evitar El seguir robando Nosotros somos fijos No puedes echarnos Aprendimos a robar Viendo pelis del torete Robando carros Con las varillas del aceite Escuchando A Seb Hasni Rajándome los brazos Como un magredín Con el marco Cargando el serie 1 Como si fuera una transit O una yungo Mi pobre mamá Dice que soy un Humphrey Como el toro Como el vaga Como el hakim Pero sigo aquí loco Soy el caballo de rally Soy el caballo de rally Con mamá Estamos quemando tu casa Prendiendo fuego Tu ganga Tus medias tintas En magma La merda te arranca De boca donde tengo mi magma En la llama Llama a tu mamá Tanto quemando tu casa Prendiendo fuego Tu ganga Tus medias tintas En magma La merda te arranca De boca donde tengo mi magma Y ralbe marco italia Caballo de rally Y no pone M Ramirez O que Falta El instagram Del rami Buah La tal Que recuerdo Hermano Que recuerdo Es que todas estas cosas Como que no sé Si me acuerdo Si me acuerdo Y me escucho el tema Y digo Coño hermano De todas las cosas Que me acuerdo Muy buena época La verdad Muy buena época Y bastante clásico Este tema A ver si los pillo en uno Que salgan todos Así Pues mira Very bad frame Very bad frame Oh Dios Lo voy a poner aquí Que esta imagen También es super mítica Pues nada chicos Hasta aquí mi reacción Espero que os haya gustado 9 y media mañana Charlilla con el irra En twitch Me gustaría veros a todos La verdad Va a estar bastante guapo Como no estéis Luego no lo subo a youtube Que se lo que hacéis bro Que se lo que hacéis hermano Que os conozco Que luego no os pasáis por ahí Y luego estáis Al minuto viendo el vídeo en youtube Os juro que no lo subo eh El que avisa no es traidor Y ya está Que si queréis las camisetillas Que me tiráis un DM Que me quedan la mitad Ahora mismo Y que no turmáis los laureles Vale Dejarme A ver si llegamos a mil likes Yo creo que en este Podemos llegar a mil likes Y que me dejéis un ver y un comentario Y le enseñéis La reacción a vuestro colega Con el que os gozabais Este tema de Takers Takers Venga Ya está Nos vemos una nueva reacción Si os bueno Pasan cosas Y ya estáis Y ya estáis Gracias.